La palabra al representante de la mesa número uno, para que nos digan cuál ha sido las... ¿Tres minutos? Vamos a empezar por la mesa número dos, que nos va a hacer las conclusiones. Y bueno, la mesa número dos, ¿cuál es su representante? ¿Cuál sería? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la mesa dos. Yo soy el moderador y portavoz. Y bueno, hemos tenido aquí una discusión muy activa, preguntas muy interesantes sobre distintos aspectos del origen, de las causas de las enfermedades alérgicas respiratorias, cómo influye el hecho de dónde vivas para hacerte alérgico a los pólenes, a los ácaros, otros factores ambientales, como por ejemplo desde el cloro de las piscinas, a la contaminación ambiental, hasta qué punto la hipótesis de la higiene que presentaba en el vídeo la doctora Bonnutius, pues los debería animar a vivir en una... Ha habido mucho debate sobre el tema de la contaminación, de cómo influye en el desarrollo y la expresión de las enfermedades alérgicas. Luego también las enfermedades alérgicas, en concreto el asma, cómo es de reproducible o de constante, porque algunas personas a veces tienen los síntomas más marcados, o incluso en algunas temporadas no tienen síntomas, si llegan a desaparecer, o sea, también interesa mucho, en algunos casos se cura, o cómo se asocia con la alergia alimentaria, alimentos, con la hepatitis atópica, y... ¿qué más? Bueno, también en algunas personas que pueden tener alergia, no me da la valoración de la cual cosa que él, que eso es raro, pero también existe. Y... bueno, pues del tratamiento, si hay alguna cura, ¿no? Bien, ya me supo. Muchas gracias. ¿Me sale un nuevo bolso? Bueno, a ver, tengo que pasar un poco lo que hemos hablado. Bueno, primero que decidimos es que el asma es una enfermedad que hasta hace poco no se ha empezado a estudiar. Entonces, todo lo que se sabe es más o menos reciente. Por eso, muchos de los pacientes antiguamente eran tratados como enfermos psicosomáticos. Y, claro, tratar una enfermedad que realmente tiene una base muy importante fisiológica, como una enfermedad psicosomática, pues tiene sus consecuencias. Ahora se ha visto que, obviamente, tiene su parte fisiológica, pero también la parte psicológica es importante. Porque se sabe que hay exacerbaciones con estrés o situaciones de ese tipo. También, bueno, una de nuestras, hablando de las enfermedades psicosomáticas, que lucharon contra ello, fue que decía que no se respira con el cerebro, sino con los pulmones. Porque, bueno, aquí tenemos una paciente que decía que cuando ella entraba en sitios con aire acondicionado y se sentía mal a ella, le decían, abrígase, abrígase. Y entonces ella decía, es que yo realmente estoy respirando por la nariz y con los pulmones. Que me abriguen no influyen. Y, bueno. Vale, después también hablamos que la causa del asma es un conjunto de factores. Bueno, las causas y los desencadenantes de las crisis. Que no tiene por qué tener, por ejemplo, estar haciendo ejercicio solo por sí mismo, no tiene por qué ser un desencadenante. Pero si solo le une que hay poca humedad y que además hay estrés y que hay factores irritantes como contaminación, pues puede llegar a desencadenar una crisis. Entonces la conclusión es que no es solo un factor, que es un conjunto de factores los que desencadenan. Y después hablamos un poco sobre el tratamiento con inmunoterapia, que son las vacunas contra el asma, de ir añadiendo dosis poco a poco para hacer, para desensibilizar a esa persona. Pero solo sería útil para asma salen. Ah, bueno. Y otra cosa, conclusión sobre el tratamiento. Para tratar a un paciente con asma, se intenta poner todo el tratamiento para controlar a ese paciente para que su epitelio pulmonar vuelva a ser normal. Y una vez que ya tenemos a ese paciente controlado, se van retirando medicamentos para conseguir que ese paciente ya esté estable y que pueda hacer el ejercicio que él necesite para que tenga el tratamiento que él necesita, un tratamiento que necesita, no. Para poder hacer una vida normal con ese tratamiento. Entonces el objetivo es conseguir una vida totalmente normal. No es el único objetivo del tratamiento. Muchas gracias. A mesa 3. Hola. Bueno, pues nosotros en nuestra mesa hemos estado discutiendo sobre todo lo que tiene que ver el asma y sobre todo con los tratamientos que hay. ¿Era Mar? ¿Mar? Mar nos ha comentado, nos ha traído una muestra de aparatos que se utilizan para tratar el asma, pues en diferentes tipos de inhaladores. Nos ha traído un aparato para hacer pruebas, para saber si puede que tengas asma y nos ha estado explicando, pues, diferentes aspectos del asma. Sobre todo médicos. Y hemos tenido una discusión sobre la relación entre el asma y los celíacos. Intolerancias, eso es, intolerancias, eso es, intolerancias, intolerancias, eso es, eso es. Y no sé, ¿hemos discutido alguna cosa más? ¿Le hemos preguntado montones de cosas a la pobre muchacha? ¿Y ya ha contestado el asma? Sí, 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 nos ha contestado muy bien, muy bien. Es que ha sido muy interesante. No sé, ¿alguna otra cosa más a destacar? Ah, infradiagnóstico, es verdad, que se infradiagnóstica mucho el asma. Nos ha estado comentando que no se diagnostica tanto como se debería. Eso es. Y que se dice enseguida que es intrínseco cuando no se sabe muy bien cómo es, enseguida se dice que es intrínseco. No sé qué, creo que más o menos eso ha sido todo, ¿no? Que no se sabe nada del asma, que no se descarta ninguna posibilidad. Se ha investigado mucho, pero todavía no hay nada claro. En ello que hay mucho que investigar todo. Muchas gracias. A ver, la mesa cuatro, por favor. Bueno, hola a todos. Hemos estado hablando bastantes cosillas y hemos estado hablando sobre el tema de las... temas ambientales y aclarando un poquito sobre el tema del... Bueno, lo del clima, lo de los... Sí, la polución y todas esas cosas. Y bueno, hemos aprovechado que Mónica conocía un poquito con su experiencia personal, sobre los sucesos cuando venía más gente con crisis asmáticas. Por ejemplo, sí que noto cuando hubo estos problemas de contaminación hace unos meses. Y... Y bueno, hemos estado hablando también del tema de las alergias alimentarias, sobre todo el tema de los niños, cuando son más propensos o menos propensos a tener alergias alimentarias. El tema de la alergia materna. Y... Pero... Ah, bueno. Y lo que nos ha comentado es el tema de que una persona que esté bien tratada no tiene por qué tener ningún problema de que tenga asma. Incluso hemos estado final hablando sobre el tema de deportes del ICE, que hay muchos deportistas del ICE que, bueno, pues que tienen asma y sobre todo nadadores, esquiadores y un poco más. Y que no han ganado menadas, medallas. Muchas gracias. La mesa 5, por favor. Buenas noches. Aquí hemos reconocido directamente nuestra ignorancia y le hemos preguntado a Victoria pues cantidad de dudas. Hemos empezado a preguntar por sobrecambios en el medioambiente. Teníamos representantes de Sudaconda Sur, de Sudamérica y hemos dicho que por qué allí eran alérgicos y aquí no. Entonces, pues bueno, hemos visto que hay diferentes tipos de alergenos. Hemos hecho un repaso con los alergenos que hay principales en Madrid. Sobre todo, pues, granamiñas. Hay una gran cantidad de granamiñas. El lombón cuando se presenta la lluvia. Y... Ha salido también el tema de la dermatitis atópica del cual hemos tenido algún representante con ese tipo de problema. Se ha estudiado la revalución, qué sufre, los tipos de tratamiento que hay. También hemos comentado una duda que nos ha entrado y es por qué hay más presencia de asma en casos infantiles y luego los adultos se pierden. ¿Por qué? Y parte de ser que no se me da mucho de eso. Hemos comentado también el tema de si no solamente es el tabaco que causa un aumento en el asma, sino hay otro tipo de drogas que también incluye y no, por qué sé que es el principal recaudante por el tema del humo, igual que la contaminación atmosférica y muchas más cosas, pero que no la podemos. Venga. Muchas gracias. Y hay una mesa feo por si desfilares. A ver. Hola. Nosotros hemos hablado de los tratamientos de inmunoterapia frente al látex y los alimentos, de la influencia de los alimentos en las alergias y en el asma y el... Sobre todo... Un poco que no he hecho nada. Sobre todo la dificultad para... ¿Se te oye bien? Sí, sí. La dificultad para estudiarlos, para estudiar su influencia en la población en general, que es lo que se estudia, sobre todo en animales, porque no se puede... porque no es tan fácil y quitar con ese efecto del alimento, sobre todo en las demás canales que pueden influir. Luego, que... Bueno, hay una parte social importante. La ponente nos ha informado que solo hay tres grupos dedicados en España a estudiar estos temas y que el presupuesto se ha bajado un 30%, que se esperan más recortes de presupuesto. Que había varios participantes en el grupo que tienen hijos que han tenido problemas y de alergias a lo largo de los últimos 30 años, que esta investigación más exhaustiva se remota hace 20 o 25 años en España, de información de los creadores. Que... Luego, aquí es muy importante el aspecto educacional de los tratamientos, tanto más que la parte de medicina, que hay una influencia importante en el entorno psicológico, que se puede controlar de alguna manera, no puedo decir que se puede controlar la respuesta asmática con la respuesta psicológica, que existe una experiencia empírica de terapias alternativas que muchas veces en muchos casos se corresponde con los tratamientos o con principios activos, eso, que también utiliza la medicina tradicional. medicina alternativa y el tipo de agricultura o tipo de biocardía para los tratamientos naturales de medicina china, que el principio activo puede ser similar al que se puede utilizar en la medicina más tradicional. Y... y ya, y sobre lo que ha habido un agradecimiento profundo a la ponente y el reconocimiento de que estos eventos son maravillosos para facilitar el acercamiento entre las ciencias y la producción en general y que la gente está más interesada en estos temas de lo que parece que es poco admirable que estemos aquí a pesar de que hay un partido muy importante que parece que toda la sociedad española tiene que estar viviendo. Y ya. Muchas gracias. Perdonad, si queréis hacer alguna pregunta a la ponente o alguna cosa que haya quedado en el tintero o que queréis una aclaración. Sí. A ver. Críticas. Críticas. No, críticas. No, no, no. Yo estoy interesada en saber si realmente esto como no funciona lo mismo. Si realmente las medicinas alternativas que hablan porque yo no creo en ellas. Entonces quiero realmente que sigan en eso porque me parece que es un beso que es un cuento y que enrique a muchas personas que tienen pocos los grupos. A mí me da de leer. Tania, ¿quieren decir algo? Yo voy a contar el caso que he contado en la mesa que realmente muchas de las medicinas alternativas que se ven como alternativas no lo son. Por ejemplo, hace poco yo he visto una experiencia de una persona que tiene que le iba a ser omenar que sabe estupenda que sabe estupenda y bueno, pero ¿qué te hace? ¿qué te da? Sí, no, tal, no sé qué. Pues no, no, nada, nada. Pero ¿y te pinchan algo? Estaban pinchando por ticoides. Quiero decir que bueno, pues que hay que tener estas cosas en paréntesis. lo que pasa que hay una persona que tiene una experiencia buena que la va a contar. Sí, pero según tú ¿tú crees que la medicina de las alternativas no ha resultado? No, pero nosotros tenemos, vamos, se ha constatado que tanto en la medicina tradicional como en otro tipo de medicinas hay gente que no obra de vida medicina. y desvistada por completo lo que hacen verdaderos profesionales. Efectivamente, inyectar córtico y es decir, inyectar nada eso es una peronía, si quieres. pero no tenemos por qué despreciar otras culturas basándonos en solo la medicina agroepática. Hay que respetar tanto la medicina agroepática como la medicina. Hay que respetar una ciencia occidental exactamente igual a otras ciencias. Hay que respetar lo que sea verdad. Nunca se hable de acuerdo. Hay alguien que no está de acuerdo. Bueno, esto es en el PAP así que no nos quedamos para que cosa. En cuanto a las medicinas alternativas no es cuestión de que haya buenos profesionales o malos profesionales. Es cuestión de que se demuestre ensayo clínico. Y si se demuestre ensayo clínico a mí me da igual que sean chinos japoneses o de África. Exactamente. Y no existe la ciencia occidental o la ciencia oriental. Existe la ciencia. La ciencia es un método de trabajo para extraer y saber cómo funcionan las cosas. Y ya está. Y la experiencia personal es una aventura. No te puedes tomar aromón empático o utilizar la conjuntura o utilizar el Kuai-Won o lo que tú quieras y puede ser que has hecho esto y después he mejorado. Vale, muy bien. Eso no demuestra nada porque puede ser tres cosas. Has mejorado por lo que has hecho que no te has hecho nada y simplemente has mejorado por el regreso a la media o por el sistema o incluso ha podido ser que eso te haya reemplazado. Vale, pues bueno, la experiencia personal lo siento mucho pero no demuestra nada psicólogicamente. Hay falta de ahí técnicos serios y lucrosos que demuestren que no. ¿Que se demuestra que cualquier esa medicina funciona? Pues bienvenida sea, pero mientras no se demuestre en la ciencia. ¿Perdona, la filosofía es ciencia? ¿La psicología es ciencia? O sea, la filosofía, la psicología no. 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 Un momento. Un momento. Un momento. ¡Shh! Por favor. No, no, no. A ver si tienen el micro. Bueno, a ver si... Y yo... ¿Perdona? ¿Cómo? Yo me voy por Tratón. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra eso? ¿Cuál es el argumento...? El empirismo, ¿qué es el empirismo? No, 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 pero como persona, después de el empirismo. Hay que distinguir las pruebas de las evidencias. A ver, Lu, un momento. Yo no voy a hablar de filosofía ni de filosofía. Lo que quiero decir, yo soy presidente de la Fundación Comunería de Heredia y hace poco estuvimos en un congreso y se habló de la medicina de las hierbas chinas. Y parece, y de hecho hay un estudio, hay un estudio por un conchín ahí en Nueva York, con estudios clínicos que avalan que parece que sí que hay modificaciones simulológicas, que baja la IgE y muchas cosas. ¿Vale? Si queréis un cano solo para que lo sepáis, por si os apetece además aprender sobre ello y buscarlo, que es interesante, ¿eh? La hierbas chinas en... 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 en la vivienda. En... 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 ¿Quiere alguien más opinar? Mientras tanto, si queréis, los que no hayáis contestado mis cuestionarios, podéis contestarlos. Que los quiero, por favor. Antes de que aquí... Otro comentario que me piensa es que en un mes todo el mundo se cura la gripe, todo el mundo se cura la gripe. A parte de eso, la medicina Santa Clarita de Oro tiene un gran componente psicológico, pero eso no quiere decir que no tenga ningún efecto fisiológico, porque simplemente no existen estudios sobre ellas, ensayos clínicos, pero realmente los estudios que son valiosos son de las farmacéuticas y generalmente lo pagan por cosas que no van a darles dinero. Y algo que hay en la patente ya... Pero es más caro porque se vende a gente más rica. O sea, es más caro porque... No porque se hagan producirlos, pero porque es... Porque se demuestra el precio que quieras. O sea, realmente algo que esté de moda, demuestra el precio mejor. O sea, unas zapatillas que cuestan todos los hombres de producción. Si están de moda y la gente te lo pula, faltan 40 euros. O sea, realmente no quieran. ¿Alguien más? Yo también tengo un caso que tontra. Vamos a ver... ¿A dónde las tenemos? Eh... Me dijo en concreto que tiene una rematisitópica y entonces... Pues claro, pues llevamos muchos años tratándola. Eh... Por los... Por los... Por los... Por los... Pero no se le puede estar dando a los pitoyos todo el tiempo. Evidentemente es un veneno y... Podemos dañar. Hemos probado todos los tipos de medicina científica y evidentemente pues no mejora. Porque... Bueno... Pues tampoco se sabe todo. Eh... Siempre que hablamos con alguien nos ofrece... Yo conozco una crema. Yo sé de algo que cura un amigo mío fuera a tal sitio y lo curaron. Una imposición de hermanos... Tampoco lo curan. Hemos sido ya el último caso de ser un médico oficial, titulado... Científico. Y nos ha mandado otra vez... Corticoides... Y... Unos... Aceites naturales... Esenciales... Que evidentemente ustedes van a curar. Claro, los corticoides sí. Y volvemos a estar en lo mismo. Entonces... Eh... Lo que hace falta es... Si hay una medicina alternativa que funciona... Mirar a ver si hay pruebas químicas que lo avalen... Si lo avalan se incorporan... Y si no se desechan. Lo que pasa es que siempre estamos probando las dos cosas... Pues bueno... Y en función... Y además estamos probando con gente que habla ya un poco desesperada. Es decir... Que está dispuesto a creer cualquier cosa... Porque bueno... Pues no siempre con la medicina científica puede resolver el problema... Con el que uno va. Entonces bueno... Mucha vida de las medicinas alternativas... Y la verdad es que toda cultura merece respeto... Queda mucho por mi putina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? No podemos despreciar... Milenios de historia médica... Pero en Occidente se usaba la sangre fuera para todo... Hasta hace... 100 o 200 años... Y... Ahora... Hay algunos que dicen que para algunas cosas puede ser uno... Pero no... Es lo bueno para todo... Como... Para que uno... O sea... Y... Quedadlo... Ya que... Una medicina alternativa cuando se demuestra que funciona se llama medicina. Claro. Claro. ¿Alguien más? ¿Quiere decir algo? Nada. Bueno... Pues... Muchas gracias a todos, verdad, por haber venido... Espero que os haya distraído... Hayáis pasado una buena tarde... Dadle... Dos cuestionarios a nuestro moderador... Y... Bueno... Pues esperemos organizar las actividades como esta. Muchas gracias. Muchas gracias.